¿Qué expectativas tienen ustedes como selección de cara a este torneo de Alonca? Con todo su debido respeto a cada uno de ellos, pero yo creo que así mismo como nosotros lo vemos con respeto a ellos, yo creo que así mismo también ellos ya nos están viendo con un poco de respeto, pero también bueno eso lo tenemos que seguir demostrando nosotros en el campo de juego. El objetivo de nosotros es pasar, pasar directo, de verdad que hemos trabajado, el grupo tiene bastante de estar trabajando con los mismos jugadores, creo que por ahí no va a ser sorpresa si pasamos directo, pero de verdad que el objetivo es pasar a la Copa de Oro sin necesidad de ir a repechar y de verdad que hay grupo, hay conjunto y esperemos que así sea. La verdad que esperamos clasificar directo, yo creo que hemos venido trabajando muy bien y yo creo que vamos a hacer un papel muy importante allá en Panamá y si se puede clasificar directo mejor todavía porque no queremos ir a un repechaje y estar en duda en cosas que nosotros podemos, que estén en nuestras manos más que todo. y tenemos que ir en buen nivel para sacar todo el provecho necesario para hacer un buen papel allá. Pues como te digo, bueno en este caso lo hecho, hecho está, nosotros si hubieses estado en el grupo la misma idea hubiese sido, en este caso ahora somos cinco, son cinco partidos perdón, y tenemos que aprovechar la oportunidad. Ahora no tenemos que ver el rival, sino en el sentido de quién es cuando vamos a jugar, entramos a la cancha, vamos a buscar el ganar.